Supiste enclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Aulletaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir A buscar otros mares de locura, cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!